Hola de nuevo, amigos del canal, hoy traemos cosas fresquísimas y es que, ya sabéis, el pasado día 23 de febrero se puso en marcha dentro de la plataforma Disney Plus el canal Star, aquel que va a aglutinar todo ese contenido más 18, todo ese contenido calificación R, todo aquel contenido más enfocado para adultos que Disney, de momento, tenía apartadito en un cajón para que nadie lo viera, por fin podemos acceder a él, junto con alguna de otras cosillas que comentamos enseguida, lo hemos probado y os decimos que tal, hoy, como siempre, con Islan Valles y Dani Ruiz, en la Guardia del Titan. Y es que Star aterriza en Disney Plus, además, junto a un estricto sistema de control parental, ya sabéis, pero con un montón de cosas, Islan, que nos han encantado, con un montón de series y con un montón de películas, ya lo hemos podido ver, chafardear, probar, ver un poquito del catálogo y, bueno, no sé si a ti te ha convencido. A mí, de momento, me ha dado una lista muy grande de cosas que voy a tener que ver inmediatamente. Me ha convencido y mucho, porque es cierto, Disney había comprado Fox y tenía un montón de material en el cajón que no sabía dónde meter, porque, evidentemente, si quieres hacer una plataforma, family friendly, que cuando la abres solo salgan muñequitos y arcoiris y unicornios. ¡Oh, mírame! Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de Gominola de la calle de la Piruleta. Pues no podías poner Aliens vs Predator, entonces se han inventado esta nueva pestaña de Star que tú le das y entonces te dice, ojo, que tiene 18 años, y tú sí, y te lo pregunta tres veces, porque todo el mundo sabe que tres veces no se puede mentir, y tú, pues nada, pones tus cosas, que sí, que de verdad que soy control parental, todo lo que tú quieras, y finalmente entras en ese catálogo que cuando lo ves es el cielo en la tierra, es una auténtica maravilla, hay de todo, esas películas mitiquísimas que quieres y punto, porque no sabes si a las dos de la mañana te va a apetecer ver Master and Commander o, pues a lo mejor los blancos no la saben ver, y ahí pues tienes las dos películas porque en cualquier momento te puede apetecer ver a Wesley Snipes machacándola, la pelota de básquet, evidentemente, en la canasta, como un campeón, pero además tienes lo típico que nos decías, hostia, el MCU, las películas de Marvel, ¿dónde van a meter Deadpool? Pues ahí la puede meter, Logan cuando la tengan también la podrán meter, y material original, por suerte, como por ejemplo series como Herbstrom. Exactamente, yo por lo menos no he podido catarla todavía, pero sí que me gustaría comentar dos cosas, la primera es una confesión, lo primero que he visto en Star, y es que cuando la vi en el catálogo no me pude resistir, fue Comando. Se acuerda de mí, mayor. Me acuerdo, tío mierda. La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger del año 85, que es... Bueno, en fin, es demencial, es el culmen del cine de acción chungo de los 80, pero que hace muy divertida. Y luego, pero no sé si estarás de acuerdo, algo que ha copado gran parte de las redes sociales los dos días posteriores a la salida de Star, es que está todo el mundo loquísimo viendo Futurama desde el episodio 1, como tiene que ser. Sí. Yo también. Está todo el mundo súper, súper loco con Futurama, muchísimas ganas había de Futurama. Es que es muy buena, ya la tenemos en el mejor capítulo D, nos gusta muchísimo Futurama, pero también tenemos series como, por ejemplo, Padre de Familia. Yo tengo que decir que empecé con Star con la jungla de cristal 4.0 para reafirmarme y lo defenderé con uñas y dientes, que es la mejor película de la saga. Se ponga la gente como se ponga. Ojito, esto habrá que debatirlo, pero sí que es cierto, igual no con la 4.0, pero la saga jungla de cristal ha abierto la puerta de Star a muchísima gente. Es decir, hemos leído en redes sociales un montón de gente que lo primero que ha hecho es darle al play en la jungla de cristal. Tenemos un montón de series mitiquísimas, algunas que podemos ver también en otras plataformas, como por ejemplo Castle o Expediente X, tenemos todo como conocía vuestra madre. Hay una cantidad de material tremendo y también ha habido críticas por alguna cosilla que todavía no está, por ejemplo, Logan, o que el otro día lo comentábamos en Twitter con una persona, que no hay material original clásico. Esto es verdad, seguramente se deba, como Islan comentaba, a que los derechos estén todavía en otra plataforma en exclusividad e imaginamos que cuando todo eso vaya cumpliendo a nivel contractual, vaya caducando, Disney no va a ser tan tonta de dejarlo fuera, ¿no? Imagino. Pues seguramente no, o igual nos ponen otra pestaña nueva y en vez de tener más de 18 años, tenemos que tener más de 50 para poder disfrutar de ese material original en blanco y negro, pero sí, sí, yo creo que lo recuperarán todo. Hay que decir también que es una plataforma que pertenece a Disney, y todo el material pertenece a Disney, con lo cual no sería necesario que fueran quitando estas películas, ¿no? No tendría que pasar lo mismo que con Amazon o con Netflix, que alquilan todo ese material y que llega un momento que el plazo termina y que tiene que irse. Entonces, Disney puede tener todo este material siempre que quiera, como si fuera la biblioteca de tu casa, ¿no? Yo espero que esto realmente sea así y yo, personalmente, una cosa que he echado de menos, que sí que vemos, por ejemplo, en material Disney, como por ejemplo en las películas de Star Wars o del UCM, son aquellos extras, ¿no? Aquellos cómo se hizo en películas, pues eso, como comentaba antes, como Master and Commander o Titanic, por ejemplo, que sabemos que tienen unos cómo se hizo espectaculares. Ese material extra que podemos encontrar en DVDs y Blu-rays es un poquito el que yo esperaba y que he echado mucho de menos. Y es algo que reivindican siempre los coleccionistas del formato físico. Dicen que, al final, estas cuestiones en el formato digital no siempre están, y es verdad, y aquí lo vemos. Y por eso se dice que el formato físico no morirá nunca. La tendencia parece otra, sobre todo cuando grandes corporaciones ya se están lanzando directamente, pues como ha hecho Amazon o como ha hecho ahora Disney, a este tipo de plataformas de streaming. En cualquier caso, Star, que evidentemente mantiene a nivel de interfaz y diseño exactamente el mismo que Disney+, que la raíz, pero que nos da un catálogo fantástico. Yo he llorado mucho viendo que está... No toda, diría que no toda, pero casi toda la saga de Alien, las cuatro primeras películas seguro. Están las dos de Alien vs. Predator. No sé si era necesario hacer una segunda de Alien vs. Predator viendo la primera. Sí, maravillosa. Pero no sé si están las... A ver, las embarazadas de Predator eran necesarias verlas en el cine, seguro. Fantástico. No sé, pero no he parado a buscar todavía si están las películas de Predator, las originales, o no pertenecen a Fox o a Disney. No lo he mirado, no sé si tú lo sabes, porque me gustaría rescatar desde la comodidad de Disney+, la primera, sobre todo, pero no lo he visto. De todas maneras, tenemos Mandanga de la Buena. También recuerdo ahora haber visto series... Bueno, series de comedia un montón. Series de animación que ya hay alguna original que tiene muy buena pinta. Series como Sons of Anarchy, que también la tenemos completa. Es decir, tenemos de entrada ya un catálogo interesante y todo el aluvión que puede venir, sobre todo también a nivel de producción original, ahora que pueden expandir un poquito y no centrarse solo en producciones menos 18, nos augura un futuro bastante interesante. ¿Sabéis por eso que aunque en esta primera renovación de suscripción en España no va a haber un aumento de precio, después sí lo habrá, serán 20 euros más al año por este contenido de Star? Sí. No están las películas de Predator, no sabemos si porque todavía lo mismo, porque a lo mejor las tienen alquiladas otras plataformas y las recuperarán. Yo creo que sí, porque diría que son de la 20th Century Fox. En cualquier caso, sí lo que comentabas tú sobre el contenido original. Ya se ha hablado incluso de una serie de Alien. Disney ahora mismo tiene unas franquicias espectaculares con las que puede hacer un montón de material un poquito más para adultos. Tiene la plataforma para hacerlo, con lo cual el campo está abonadísimo. También recordar que gracias a estar la mayoría de cosas de Hulu ya nos van a venir directamente en Disney+, con lo cual no solo es Fox, también es Hulu, en fin, un montón de mandanga que a pesar de esa subida de precio el año que viene, yo creo que seguirá valiendo muchísimo la pena. Sí, porque además se va a mantener un precio que, si no voy equivocado, es menor del que se paga, por ejemplo, por Netflix o HBO y en este caso nos parece un acierto tremendo. Disney+, sobre todo, recibió muchísimas críticas en su estreno hace prácticamente un año, precisamente por lo corto de su contenido, por lo corto de su catálogo y porque, bueno, en fin, quitando seguramente productos o películas como Star Wars o como películas del universo cinematográfico Marvel, pues sí, claro, acotaba mucho el abanico de público hacia un público juvenil o infantil directamente, pero con Star, a mi juicio, se pone, si no al nivel, incluso por encima de ese tipo de plataformas, tanto Amazon como Netflix, como HBO, sobre todo, si empiezan a darle caña a la producción propia, o sea que, una vez más, Disney, no sé si haciendo las cosas bien o mal, pero teniendo una visión comercial de la hostia, creo que va a rascar muchísimos más suscriptores ahora mismo abriendo la puerta al contenido adulto. Segurísimo, con este Star ya lo ha petado, y con evidentemente también una cosa que decíamos mucho de Disney Plus es que nos dejó diez meses prácticamente de Erial donde solo podíamos ver una y otra vez la serie de Mandalorian que era prácticamente lo único que se había estrenado junto a los documentales que siempre recomendábamos, por fin, a finales ya se puso las pilas con la segunda temporada y con todo este seriotes que están poniendo de Marvel, se está viendo que se están actualizando un montón, se está viendo que se están estrenando un montón, además nos dan Star, nos dan los estrenos de Star, nos explican todo lo que nos van a hacer y nos encanta, con lo cual atentísimos estaremos delante de la pantalla de Disney Plus y de Star para ver qué nos dan. Desde luego, en nuestro caso, si tenéis dudas, apostaríamos ahora mismo por Disney Plus con todo este contenido, tanto por lo que hay ahora como por lo que presumiblemente va a llegar a nos parecer una plataforma más que decente que está creciendo mucho y que desde luego está al nivel de las otras. os iremos contando todas las novedades que vengan en Star, en Disney Plus, en Netflix, en HBO y en Amazon y en todas las demás porque nos encantan, como siempre, de momento esto es todo, volveremos con mucho más con Islan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titán.